Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Olímpico Universitario. A continuación, Pumas contra el Club de Fútbol América. El árbitro central, Fernando Guerrero, dice que arranquen ya los primeros 45 minutos. Está el partido porque Licha y Natán se comportan muy bien en la central. Huerta defiende muy bien, ayuda a defender a su lateral. Por derecha, Leo Suárez tiene que hacer. Y ojo, Funes Mori, Kikín, Funes Mori, engancha, busca la zurda, solo Chino de derecha. La mandó a la tribuna, nunca levantaron la bandera, la agarró Chino de primera intención, muy desviado ruso. Sí, salió a velocidad Funes Mori y parecía que podía haber una posición adelantada. La jugada siguió y bueno, estaba adelantado, pero el árbitro no levantó la bandera, el asistente. Las dejan hasta el final. Sí, sí, pero Reyes corta, le cae a Caicedo, Leo Suárez tocando de primera intención. Se encuentra a Natán Silva, Leo Suárez de primera, va con Licha, Licha, Brasión Costado, Benebendo, Calderón, rápidamente la marca. Otra vez con Rivas, Rivas abre hacia adelante, atención que viene a Leo Suárez y puede arrancar. Leo Suárez va contra Fidalgo, servicio, a segundo palo, Funes, pero muy bien Igor, peinando. Y ahí Pumas se ha visto bien, se ha visto mejor que la América en el medio campo, porque mira, mira Suárez dónde se mete. Y entonces ha confundido al medio campo de la América. Y acá está Leo Suárez tocando para Piero Quispe, que va contra dos, le robó la pelota, se endeja, se llevó un contacto del árbitro, dice que no hay nada. Hendry de aposte, va con Álvaro Fidalgo, que arrastra la pelota, atención que viene a la América, acompaña a Julián Quiñones. Y esta puede ser, atención Julián se mete, ahora puede venir al centro. Agarró mal parado el pie de apoyo, la pelota se va desviando, habrá saque de meta. Pero es la primera oportunidad donde Fidalgo puede tomar la pelota y desprenderse del medio campo. Se votaba como una opción Benevendo, balón para Leo Suárez, que aparece ahí el medio campo, como bien lo mencionaban, se equivoca acá. Reyes ahora toca para Lichinowski y manda pelotazo largo hacia adelante, Valdés, buena pelota y viene Sendejas. Atención a la América, Sendejas le puede pegar, penalti, penalti y tarjeta amarilla, tarjeta amarilla para Pablo Monroy. Empujó por la espalda Sendejas, cayó el 17 de la América, habrá penal para las Águilas Rusos. A toda esta situación táctica que mencionamos, Leo Suárez tomó la pelota con libertad, pero viene la parte técnica, falla el pase y viene una transición ofensiva. Donde Julio, el 21 de la América, el capitán con las tres cifras, Henry Martín, ¡gol! 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 ¡De la América! Con Tensel tienes el fútbol en tus manos, 100 veces Henry. Se acaba recuperando el balón y toca así en costado ya la tiene Monroy. Sendejas marca, Pablo Alfonso Monroy, tenemos tocando para el chino Huerta, ahora para Piero Quispe que pisa la pelota. Jonathan Dos Santos parecía lo iba a perseguir. Quispe ya ve hacia la portería, sigue Piero, pase al centro, sale de Jonathan Dos Santos, Sendejas intenta barrer, puntea Funes Mori en corto. Leo Suárez la hace en la pasada, Leo Suárez de zurda. Creo que se tarda, esperando seis, el remate. Atención con esta, va a ser Leo Suárez, servicio, primer palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pumas! Con Tensel tienes el fútbol en tus manos. Leo Suárez metió un bombón adentro del área, a primer palo, para que Ulises Rivas anticipara de gran manera en un remate de cabeza espectacular, sumando su cuarto gol en el torneo. Y Leo Suárez metiendo su cuarta asistencia, de pierna izquierda, gana la posición. ¡Boom! Reacción en el Olímpico Universitario, y se escucha el Goya, explota Ciudad Universitaria. Esto es un gol por México, gol por México. Pegado a la banda de cabeza, descargando para Julián Quiñones a la marca. Rápidamente salía Benevendo, mete otro cambio de juego, Sendejas solo por un costado. Va de cabeza, se apoya hacia atrás de la América con esta posición de pelota larga. Reyes, Dos Santos, Lichnovsky, Jonathan. Le ponte a la pelota a Dos Santos, cuidado, Piero Barre, va contra Igor Lichnovsky, casi se mete en un problemón. La pelota va hacia atrás, contigo Celorio. Se estaba preparando para esta gran entrada. Por eso no le contestaba. Y no va a poder continuar Igor Celorio. Soy un fotógrafo profesional, no me estén molestando. Me quedó perfecto, ya me la pidió el profe, de hecho. Para mí la toca antes del contacto, mira. Claro, en el movimiento de tocar la pelota, termina planchando ahí a Igor. Para mí no la toca, Guijín. ¿Para ti, Rousseau? Sí. Toca la pelota y pasa entre las piernas. No, 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 o sea, tú dices que toca primero. Después de la revisión, mi decisión es tarjeta amarilla porque el jugador alcanza a tocar el balón. ¡Claro! Que está cerca del bar con el cuarto árbitro, con el primer bandera. Muy molestos, consideran que no toca la pelota. Está Raúl Rodrigo Lara, te dejó. Porque viene el chino, iba para Funes Mori, pero bien por Cáceres. Corta la jugada, intenta Fidalgo, lo van persiguiendo, piden falta, nada, dice el árbitro. Lo Suárez, de zurda, ¡fuera! Lo Suárez le pegó de pie. Y después la suya, recorte hacia adentro, pierna izquierda. Era córner, ¿eh? Era córner. Ahora sí le permites al rival solucionar la jugada que tenía que hacer en el juego activo. Ahora que puede poner la pelota al punto del penal y con esta zurda, ¡a mí! Ojo, Rousseau, va a ser Leo Suárez a dos toques el chino. Atención que pica dentro del área, chino de cabeza, la puso en juego, Quiñones abanica. Pelota que le va a caer a Caicedo, la mandó por afuera, piden un desvío. Llegando donde debe de llegar todo medio defensivo, ¿no? Ahí por delante de los centrales, termina cortando un centro bastante complicado que había metido América. Bueno, ahora se equivocó. Ojo, se equivocó, Benevendo, Jonathan, le va a pegar, ¡Jonathan! Le dejas toda la opción para el disparo a puerta a Jonathan. Lo de Caicedo por eso lo renovamos hasta el 2030 y 30 y tanto. ¿Hasta cuándo fue, miselorio? ¿Hasta cuándo? 2027. Ah, bueno, bueno. Hay que ser. Después de ese partido hay que agregarle tres años. Mira Piero Fonseca tocó hacia adelante, Rivas, la barría es correcta, ¡León! ¡Gol! 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 ¡De Pumas! Con Tercel tienes el fútbol en tus manos. Rivas le pegó de larga distancia. Lich Grosky tapó, pero la pelota le cayó a la zurda. A una zurda precisa, a una zurda poderosa, a una zurda que le pegó de primera intención y la mandó a guardar. Nada que hacer para Luis Ángel Malagón. Pumas le da la vuelta. Pumas remonta en casa. Y Pumas le está ganando al Super League del torneo. Es un gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica para jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguro, Fundación Televisa y TUDN, Club Universidad Nacional, lo gana 2 a 1 Fonseca. ¿Y dónde la pone Los Suárez? Primero Quispe encuentra muy bien a Rivas, ¿no? Para Fidalgo. El partido empieza a entrar en un ritmo interesante y Bryan tiene espacio para encarar. Atención, Bryan. Ve del mano a mano contra Benevendo. Tocó para Henry Martín. Este descarga para Kevin que parece le iba a tocar. Atención, Zendejas. Julio intenta... Pelota de un lado al otro, de izquierda a derecha. Y combinar por el centro con Henry Martín. En su momento con Valdez. Ahora está Fidalgo en esa zona. Se están agarrando ahí. Pelorio, Igor y Funes Moritz desde hace rato la traen. Sí, correcto Andrés. A ver, se marca la falta rápidamente y se para Igor Lignowski. Le dice algo a Rogelio Funes Moritz y rápidamente llega el cantante. Saca cartulina amarilla, como los decía Igor Lignowski. Se pierde el partido de la última jornada frente a la franja del Puebla. Van a venir las modificaciones, Andrés. Y el grito, mira Andrés. Rogelio Funes Moritz. El chino en el mano a mano. Lo va acompañando Leo Suárez. Pelota para López. Calderón. Corta de cabeza. Fidalgo de primera en cuenta. Richard también se la puso. Todo mundo se está dando. No, bueno. Y ya se traen, ya se traen, ¿no? Ahí quedó Funes Moritz tirado. Alguien tiene que sacar el partido. Sí, sí. Claro. Y lo va a detener. Y va a amonestar a Zendejas porque justo es quien hace la falta a Funes Moritz. Solamente que fue ley de la ventaja, Celorio. Sí, correcto. Cartulina Amarilla para Zendejas de las Águilas de la América. Luis Ángel Malagón. También Cartulina Amarilla porque sale corriendo rápidamente a reclamarle a Fernando Guerrero. Andrés Yardine metiéndose fuertemente también con el primer asistente y con el cuarto árbitro. Está muy caliente el partido acá abajo, Andy. Sí, basta. Toca para Álvaro Fidalgo. El América quiere empatar en el juego y le queda minuto y medio más lo que agreguen. Richard. Toca para Neil Rosson. Tiene que encarar y tiene que ir en el mano a mano. Atención, es buena la marcación de López. Va hacia atrás. Centro de derecha. Segundo palo. Parecía que llegaba Brian. El balón se va a largo y saca de meta, Russo. Sí, brava esta jugada para Brian que va por detrás del centro de la línea defensiva. Se tenía que haber tirado un poco antes. Duda y ante la velocidad de la pelota. Memote. Cáceres fue arriba. De nuevo Memote. El balón que va hacia atrás la tiene Salvador Reyes. Sí, bueno, ahora sí con el camión, ¿no, mi Kikis? Sí, claro, claro. Con todo ya. Ya en los últimos cinco o seis minutos es arriesgado, pero... Se queja el chino de un contacto de Brian. El árbitro estaba cerca. Y vamos a ver si va a sacar la tarjeta roja. Se lleva la mano al bolsillo de atrás. ¡Expulsado Brian Rodríguez! ¡Expulsado Brian Rodríguez! Lo decíamos, había caído el chino. Y Henry Martín va y lo regaña como capitán Russo. Sí. Sí, se enojó Henry, claro. La verdad es que siguiendo la pelota no estábamos observando lo que pasó. Mira. Sí, sí, claro, claro. Claro. Se están encarando fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo estamos viendo. Y claro, bueno, Henry se enoja porque deja el equipo con uno menos en un momento importante del partido. Cuando América estaba sobre Pumas intentando romper con el esquema defensivo. Y justamente para eso entró Brian Rodríguez. Seguramente entró en alguna provocación. Se enganchó. El cantante dice que no. El minuto más no existió. Termina el partido. Pumas lo ha ganado 2 a 1. Golpe sobre la mesa contra el rival más importante, Kiki. Y lo gana merecidamente. Ha sido mejor que el superlíder del torneo. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.